Cuatro personas fueron puestas en cuarentena tras arribar a la ciudad de San Diego en el estado de California, en un avión procedente de China a la base aérea de Miramar el pasado 5 de febrero. Los cuatro pacientes, entre ellos un menor de edad, fueron hospitalizados luego de que se mostraran síntomas como fiebre y tos. La Universidad de California emitió un comunicado este lunes, precisando que autoridades del CDC informaron al Departamento de Salud Pública del Condado que los resultados de los exámenes de estos pacientes dieron negativos, por lo que se les dio de alta en el hospital, volviendo así a la cuarentena en las instalaciones militares. No obstante, la mañana del lunes, personal del CDC informó al Departamento de Salud Pública de San Diego que exámenes adicionales revelaron que uno de los cuatro pacientes había resultado positivo a la presencia del virus. El paciente fue internado nuevamente en el hospital de la universidad, donde ahora se encuentra bajo observación y en condición de aislamiento. El Departamento de Salud de la Universidad de California en San Diego informó que un paciente adicional, quien también se encontraba en la base de Miramar, fue trasladado a sus instalaciones, donde permanece bajo evaluación por la posible presencia del virus. La universidad aseguró que ambos pacientes presentan síntomas mínimos y hasta los momentos se reportan estables, confirmando así dos casos de coronavirus en la ciudad. El Condado de Santa Clara, en California, declaró un estado de emergencia de salud local para prepararse financieramente por el brote del coronavirus. El Departamento de Salud Pública del Condado aseguró que no hay evidencia de propagación de persona a persona del nuevo virus. Aún así, los supervisores y los líderes de salud pública están dando este paso adicional y preventivo para mantener a los residentes seguros. El Departamento de Salud Pública indicó que la declaración y la proclamación de este virus no significan ningún aumento en el riesgo para los residentes del Condado de Santa Clara. Esas acciones capacitan al Condado para responder de manera más efectiva al brote, buscar y utilizar ayuda mutua y asegurar que los profesionales de salud pública del Condado tengan todas las herramientas necesarias a su disposición para mantener segura a la comunidad y estar preparados al brote. Este sería el décimo tercer paciente con coronavirus en territorio estadounidense y el primero en una ciudad fronteriza. Hasta el momento, el CDC ha reportado la presencia del virus en seis estados. Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Washington y Wisconsin. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.